El caso es acerca de un feminicidio agravado, el cual sucedió en el Cantón Melara del municipio y departamento de La Libertad. El imputado es Carlos Alexander Hernández, pero el caso tiene las reservas, es decir, no podemos brindar nosotros ningún tipo de detalle respecto al mismo. Y la Fiscalía en este caso ha recabado suficiente prueba, tanto pericial como documental y testimonial, referente al mismo, esperando determinar realmente la participación activa del imputado y por ende tratando de lograr en este caso lo que es un fallo condenatorio. En el caso del Ministerio Público Fiscal estaría solicitando prácticamente la pena máxima por ciertas peculiaridades que se maneja y que no se puede entrar en detalles con la prensa por las mismas reservas que se han decretado. ¿Cuándo ocurrió? El delito ocurrió el día 16 de agosto del año 2019 en el Cantón Melara, Jurisdicción del municipio y departamento de La Libertad. ¿La víctima de parentesco tenía? No se puede porque el caso tiene reservas, no se puede hablar si hay o no parentesco, no podemos determinar ese tipo de información. ¿Y cómo ocurrió un este? Tampoco se puede ventilar por lo mismo de las reservas. Es información general la que se puede dar, pero no una información tan detallada del mismo. ¿De cuánto es la pena máxima? La pena máxima en este caso que nosotros estaríamos solicitando es de 45 años. ¿Cuánto es para que dure el día? Prácticamente sería el resto de este día y esperemos que este mismo día por la tarde podamos conocer el fallo que emita la señora jueza. ¿El hecho fue cometido con arma de fuego? No puedo dar detalles por lo mismo de la reserva. Muchas gracias. Gracias, gracias.